Hola chicos y bienvenidos a Cocina con Cristina Hace unos días en Instagram hice una encuesta de que preferíais, una receta con arroz o una receta con huevo y preferisteis la de arroz así que hoy vamos a preparar un riquísimo risotto de pollo vamos a ver los ingredientes que necesitamos para ello para este riquísimo risotto de pollo necesitamos arroz queso mantequilla caldo de pollo pechugas de pollo cebolla y ajo aceite y sal ya sabéis que los ingredientes y la cantidad las tenéis abajo en la descripción del vídeo vamos a comenzar en una sartén vamos a añadir aceite y mientras se calienta vamos a añadir la cebolla y el ajo lo vamos a poner a fuego medio y vamos a dejar que se poche un poquito cuando empiece a dorarse veis vamos a añadir el pollo le vamos a dar unas vueltitas y le vamos a añadir también la sal y vamos a dejar a que el pollo también se dore veis el pollo ya está dorado pero ahora vamos a añadir el arroz le vamos a dar unas vueltas y le vamos a añadir el caldo de pollo pero el caldo de pollo no se lo vamos a añadir de golpe necesitamos añadirle medio litro de caldo de pollo y se lo vamos a ir añadiendo poco a poco vamos a añadir el arroz le damos unas vueltas vamos a añadir medio vasito de arroz medio vasito de caldo de pollo y vamos a dejar que el arroz absorba el caldo y después echamos el otro medio veis ya ha ido absorbiendo el caldo así que voy a echarle el otro medio vaso de caldo y vamos a hacer lo mismo con otro vaso veis ha vuelto a absorber el caldo y vamos a hacer lo mismo con otro vaso echamos medio vasito y dejamos el otro medio vamos a dejar que lo vuelva a absorber y dejamos a que termine de absorber el caldo y después pasaremos al siguiente paso esto es opcional por eso no lo he puesto en los ingredientes si queréis le podéis añadir un poquito de pimienta veis ya ha absorbido todo el caldo ahora vamos a echar la mantequilla y vamos a dejar que se disuelva y ahora que la mantequilla está derretida le vamos a añadir por último el queso y dejamos que se derrita y ahora si nuestro risotto está listo vamos a emplatarlo y nuestro risotto de pollo ya está listo bueno si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta suscribiros al canal y si queréis que os haga alguna receta dejadmela abajo en los comentarios ya sabéis seguirme en instagram cocina con cristina y veréis todas las recetas que hacemos un besito y hasta la próxima receta chao